Me voy, me voy pa' Recibo, me voy, me voy a quedan En la villa de Correa, el valiente capitán La marea está alta pero somos capitanes Aquí dos somos balas, tienen que guardiar Cualquiera te mata el punto del gane Si roncan es pa' que ganen, no pa' quedarse pegado frente a los fans No nos temen, saben que llego caliente a la cocina Los capitanes prendiendo las canchas en fuego y yo a las bocinas Tiradores con una jumpa asesina Sí, sí, los ponemos a apretar hasta en la rutina La villa del capitán Correa, ocho campeonatos Estamos dándole pela a esta gente desde hace rato No se pueden comparar con nosotros los datos Porque si llegamos a eso, pues tenemos el liderato Tengo todos los churros míos, que ninguno falla No pueden moverse así, por más que lo ensayan Los números no mienten, estamos arriba en el escuadr Mira las pantallas, estamos on fire Tengo todos los churros míos, que mando las mallas No pueden moverse como nosotros, por más que ensayan Son buenos, pero no sé qué pasa, que no dan la talla Se me están cayendo en todas las batallas Nos ponemos a abusar del cuadro si no hay nada en la banca Estamos posteados como si aquí tiramos un ancla No le cogen ni un rebote a mi centro en el poste Tienen que meterle más boya al roste La villa del Capitán Correa La villa, la villa del Capitán Correa Capitanes, vamos pa' encima contra viento y marea Lo que hay es poke, pose el beat, el parque no abaldea Lo que hay es poke, pose el beat, el parque no abaldea Sí, sí uh-huh That's too easy for real Plus Yeah Plus, plus, plus Plus, plus Yeah Uh Posto music Aquí dos somos panel, tienen que gardear Cualquiera te mete al punto del gane La vida, la villa del Capitán Correa Capitanes, vamos pa'lcima contra avión y mareas Los calles, boques, voces, pira, el cuarto no verteja Los calles, boques, voces, pira, el cuarto no verteja